Hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera cápsula de formación que vamos a dedicar a un tema de gran interés y a la vez de mucha actualidad hoy en día. Son las llamadas noticias falsas o fake news, como se diría en inglés. Son noticias falseadas que contradicen un hecho comprobable y que tienen como propósito desinformar, es decir, tienen una intencionalidad negativa que a veces puede ser también una motivación económica o política y tienen apariencia de veracidad. Circulan en redes sociales y en general en cualquier plataforma digital y circulan de forma masiva y muy rápida en parte por culpa de nuestros sesgos como seres humanos. Nuestra tendencia siempre es pensar que aquellas noticias que refuerzan nuestra forma de pensar son verdaderas. Entonces, cuando vemos una noticia de este tipo, la solemos compartir sin realizar la mínima comprobación y con ello, sin darnos cuenta, estamos contribuyendo a amplificar la repercusión de estas noticias falsas. Por esto, es muy importante que antes de compartir algo, realicemos unos sencillos pasos que nos pueden ayudar a comprobar si la noticia es verdadera o no lo es. En primer caso, tendríamos que revisar la fuente de la noticia y la autoridad de la información, en qué medio aparece y quién la ha escrito. En segundo lugar, no debemos nunca quedarnos solo con el titular, que a veces se utiliza como gancho para llamar la atención y simplemente hacernos entrar en la noticia. Hay que ver no solo el titular, sino la noticia completa y hay que revisar la fecha y qué autoridades cita. Por mucho que una noticia empiece citando, o un texto empiece citando a un doctor muy prestigioso de la India o de cualquier país, siempre debemos saber, debemos intentar verificar quién es esa persona, porque es una estrategia muy habitual de las noticias falsas recurrir a falsas autoridades. Si seguimos teniendo dudas, deberíamos intentar contrastar esa misma información en otras fuentes y, sobre todo, como se dice en el punto 4, hay que leer noticias de una forma crítica, es decir, hay que reflexionar sobre el propósito que tiene esa noticia. Si aún así nos siguen quedando dudas, debemos saber que existen especialistas, instituciones que se dedican a la verificación y que hay asistentes de verificación. Os pongo algunos ejemplos en la siguiente diapositiva. En Guatemala, por ejemplo, tenemos un servicio que se llama factica.gt, que presta la agencia Ocote, también está con pruebas, que es un servicio de plaza pública, y, por ejemplo, a nivel internacional podríamos tener el servicio EFE Verifica, de la agencia EFE, que es la agencia pública de noticias de España, o la Alianza Global de Organizaciones de Chequeo, que tiene un asistente de verificación, que es un chat de WhatsApp. Por ejemplo, para temas específicos, podríamos consultar el chat de la Organización Mundial de la Salud, que nos resuelve consultas de forma muy sencilla sobre la COVID-19. Y, en general, WhatsApp cuenta con varias organizaciones que están acreditadas para verificar noticias. Os vamos a dejar toda la descripción y los enlaces de estos agentes verificadores en la descripción del vídeo. Espero que el contenido haya sido de interés, que os haya gustado y, como siempre, pues os animamos a compartir y a comentar cualquier cosa que os pueda interesar. Muchas gracias y hasta la próxima.